Buenos días, saludos cordiales una vez más desde estas mañanas de un otoño. Bienvenidos a las canciones para el recuerdo, hoy en la compañía nada más y nada menos que de Maritrini. Y hoy además con la colaboración estimable de Maricarmen Escudero, que es quien nos ha escrito los textos para comentarles y contarles algunas cosas de esta gran cantante y cantautora española. Así pues en los próximos minutos aquellos que estén sentados en su sillón o haciendo las tareas de la casa o los trabajos y servicios os invitamos a disfrutar con esta veterana que surgió también en la década de los 60, Maritrini. Maritrini, te escuchamos. Maritrini, hombre, intenta luchar desde tu indiferencia, silenciosa e indulgente, que quieres ser sincera, huyendo de la gente, hombre aprende a soy. Maritrini, hombre, intenta luchar en donde el sol no te haga mal si de mis manos te vas. Maritrini, hombre, aprende a olvidar, intenta luchar, aprende a soñar, no dudes llamar. Maritrini, hombre, aprende a olvidar, intenta luchar, aprende a soñar y no dudes llamar. Maritrini, hombre, aprende a frustrar, aprende a soñar, danebiler이나. Desde tu viejo sillón, la noche en el corazón, el cuerpo como un bordeón, No sabes creer ni en Dios, hombre, haz cantar a tu voz. Desde tu indiferencia, silenciosa e indulgente, que quieres ser sincera, huyendo de la gente, hombre, aprende a soñar. Escúchame, sé de un lugar en donde el sol no te haga mal si de mi mano te vas. En donde el sol no quemará si de mi mano te vas. Aprende a olvidar, intenta luchar, aprende a soñar, no dudes ya más. Aprende a olvidar, intenta luchar, aprende a soñar y no dudes ya más. Una nueva mujer, más progresista, menos tradicionalista, empezaba a despuntar con más fuerza que nunca. Y todo esto quedaba bien reflejado en las canciones de esta mujer, grande de la música en nuestro país, compositora de estilo singular. Ella se llamó, y se sigue llamando, Maltrini. Que tú te imaginas, una señorita, tranquila y sencilla, que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creíes, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada, viviéndose a todo esa niña. Sí, no, esa no soy yo. No podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad, con la verdad, con el amor de los demás. Si guarda, me quieres, yo ya no soy esa que sea cobarda, frente a una borrastra, luchando en mi voz, encuentra la playa esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo, pon guardia a toda tu casa. Yo no soy esa que pierde esperanzas, piénsalo ya, no. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sentida que un día abandonas y siempre perdona que esa niña así, no. Esa no soy yo. Esa niña así, no. A caballo entre cantautora y cantante de gala, quizá más íntima que social, siempre aferrada a los sueños que hacían más alcanzable la meta. Siempre hay un sueño que hay de olvidar, noches y un rompo de soledad. Siempre hay un refugio junto al calor que hay de olvidar, una ilusión. Una ilusión. Déjame, déjame ensoñar. Déjame, tengo que llegar. No quiero quedarme atrás, los sueños son míos, déjame soñar. Déjame, déjame soñar. Déjame, déjame soñar. Déjame, tengo que llegar. Que no te star. Siempre habrá tiempo para esperar promesas y cartas que nunca llegará. Siempre quedan días para llamar Esa su puerta que nunca se abrirá Déjame, déjame soñar Déjame, tengo que llegar No quiero quedarme atrás Los sueños son míos Déjame soñar Déjame, déjame soñar Déjame, tengo que llegar No quiero quedarme atrás Los sueños son míos Déjame soñar Sus primeros pasos en el mundo artístico Fueron tan difíciles como su infancia y su adolescencia Que transcurrió en cama, aquejada de nefritis En cama seguirá sus estudios de bachiller y universidad En una de sus visitas, Fernando Arves, componente de los brincos Le regala una guitarra a la que Maritrini Dedicará con predilección la mayor parte de su tiempo Con esa primera guitarra comienza a recoger y a componer canciones a su manera Quise hacerte una canción Pidiendo sin humillarme Con palabras nunca dicha Yo que no supe escribir Y me nombra en una armita Quise hacerte una oración Pidiendo sin humillarme Olvidando aquel esfuerzo Cuando quise levantarme Canciones a mi bandera Escucharás Día a día Canciones que lleva el viento Por su enorme melodía Yo quisiera explicar lo que cuesta una sonrisa cuando se pone el lugar de una lágrima marchita tres estrofas, nada más ladrones de medianoche nunca podré ayudar a contarte mis razones canciones a mi bandera escucharás día a día canciones que lleva el viento por su torpe melodía canciones a mi bandera escucharás día a día canciones que lleva el viento por su triste melodía ya en su juventud por sus condiciones de rebelde en sus peculiares gustos es llamada por el actor y productor nicolás ray para interpretar su Sin embargo, Maritrini se mantiene en sus trece con su pasión por el canto y emprende en solitario un viaje a Francia con el propósito de intentarlo. Y lo consigue la atención francesa y otros grandes artistas con quienes sigue practicando y estudiando música y canto reconocen su valía. Entre ellos están Gilbert Bécaud o el mismísimo Paul McCartney. Los ecos del éxito de Francia llegan a España rápidamente y no tarda en ser reclamada por la Casa de Discos RCA y finalmente por la Casa Ispavos. La Casa Ispavos La lleva al estrellato y con Amores tendrá el privilegio de engrosar la música más popular. Porque ¿quién no ha entonado alguna vez? Amores se van marchando. 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 De año, no dejó su cuerpo abrazar, y quien cuando la vida se apaga, y las manos tiemblarían, quien no buscó ese recuerdo, quien la barba, no habrá. Amores se vuelven viejos, antes de empezar a hablar, porque el amor es un niño, que alguien soñará. El amor es como tierra, que hay que hará mi semana, Míralo al caer la tarde, que el hombro del carnavisa, quien no escribió un poema, huyendo de la soledad, quien no dejó su cuerpo abrazar, y quien cuando la vida se apaga, y las manos tiemblarían, y quien no buscó ese recuerdo, quien la barba, no habrá. Amores se van a marchar. Las canciones para Maritrini son como ventanas, ventanas por las que se contempla la vida, el amor, las situaciones y los sentimientos más humanos, más comunes, más abstractos, y aunque como Maritrini dice, todas las ventanas son diferentes, pueden resultar con su mágico sonido fuertemente identificables, de ahí que nos parezcan más entrañables. Todas las ventanas, todas las ventanas, todas las ventanas. Son diferentes. Tras cada cristal, duerme una verdad, Todas las ventanas, todas las ventanas son iguales. Países, ciudades, causas, ventanas solo ventanas. Desde las calles nos miran, sonríen y callan, ventanas solo ventanas. Ventanas, ventanas solo ventanas. Ventanas, ventanas. Ventanas, ventanas solo ventanas, son diferentes. Ellas te oyeron la vida, loco y las paredes. Ellas saben de amores pagados con crepes. Todas las ventanas, todas las ventanas, todas las ventanas son diferentes Buena cantidad de inspiración, mucha sensibilidad y variedad Y contraste en los contenidos y en la forma de expresarlos cantando Pueden ser algunas de las razones de su capacidad comunicativa Yo confieso, y confieso a mi manera, al oído del que escucha la verdad de mis miserias Eso ahora yo confieso, y confieso a mi manera, al oído del que escucha la verdad de mis miserias Y es su haber corrido, sobre caminos de hierba, sin mirar alrededor Donde, donde la tierra siga grieta, y confiesa sin temor, que el orgullo y la soberbia Canción mi rocinante, mi montura, mis escuelas Eso ahora yo confieso, y confieso a mi manera, al oído del que escucha la verdad de mis miserias Confieso haberle mentido, a quien la verdad pidiera Y no haber vestido al pobre por, por no mirarle siquiera Y confieso mis errores, porque mi financia me caerá Y le tengo miedo a todo, el último acto llega Y confieso mis errores, porque mi vida se afecta Y le tengo miedo a todo, el último acto llega Y confieso, yo confieso, como puedo, a mi manera Y hasta aquí un recuerdo a las primeras canciones de Maritrini El tiempo no da para más, pero prometemos proseguir con esta segunda etapa En la carrera musical de Maritrini, que nos lleve hasta sus más recientes actualidades Porque Maritrini suma y sigue, y continúa en los 90, dedicada a ese canto de amor Y en gran medida, esa es su obra, un canto de amor con sus viejas y sus nuevas canciones Y no había nadie que esperar Como algo que fue, que no sirvió En el fuego de tu amor Se quemó mi soledad Como un viejo truco de ilusión En mi seco pedreca Fuiste lluvia y fuiste suor Vino a mí la luz que me alumbró Y ardieron los cielos de mi ayer Y en el mediodía de tu amor Tus caricias y mi fe calentaban mi sudor Me salvo tu boca sin querer Y en tus besos te doy Sin querer no me quemé Cuando el sueño se hizo realidad Y el hastío será dueño de ti Como un viejo tío Tardón La tarde de mi abril Me obligaste a llorar Lo que no me sembrado Se la costó Ante un viejo cenando Ante un viejo de Dios Lo que no me sembrado Se la costó Canción vieja del amor Canción vieja del amor Canción vieja del amor Canción vieja del amor ¡Suscríbete al canal!